Con el en la maca Entra, entra, entra Cuida, cuida, cuida Mamá mía Se van a meter, se van a meter Se van a meter Es oficia, es oficia, cuidao Es oficia, cuidao Vamos No puedes No te creo, no te creo, denme un break Denme un break Están tirando esa mierda Ya, 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 ya está de más 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 Esa mierda Déjame ver qué está pasando aquí Porque es que yo no entiendo ¿Por qué están tirando? Yo voy a ver qué está pasando No te entiendo hasta granada ¿Qué carajo es esto? Hasta granada Dale Dame un segundo Corillo, me voy a poner nocle Porque este es mi servidor Y tengo que ver qué carajo está pasando Porque esto no se puede hacer Que yo sepa No pueden tirar con granada y business Cabrón, o sea ¿Me escuchas? O sea, voy a volver al rol Pero quiero ver con qué carajo están tirando Sí, está pegando, está pegando para que dejen la locera esa ya ¿Dónde está el cabrón sniper? No, 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 no Este es el sniper Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí No está fresco Cabrón, pero eso se habló No se habló ¿Cuándo? Sí, hoy ¿Qué tú me dices? Sí Ah, pues está bien, ya lo sé Que se puede Ya lo sé Dime, dime Guau, cabrón ¿Cuál día van a tirar gas? Para allá adentro Mira lo que me enteré Mira lo que me enteré Cabrón, ¿cómo que yo no me entero? Tengo que darle algo a la ganga bueno entonces Porque como ellos van a tener snipers ¿Él volvió? Hablen claro No, no puede ser, cabrón La vuelta es aquí, cabrón No pueden hacer nada No, yo se lo voy a decir No puedo, puedo Cabrón, este De verdad es imposible, bro Ya, me escuchan allá frente Yo no sé quién habló eso Y quién dijo eso Porque conmigo no Porque conmigo no hablaron de ellos Está bien Pero lo del qué Lo del sniper, cabrón ¿Qué tú haces con el sniper? Avísame, cabrón Capito que entran avísame Porque estoy aquí mirando para acá Cabrón, ¿tú sabes que eso no se puede usar? Por si acaso ¿Cómo tú vas a tener un fucking sniper, cabrón? Nosotros tenemos rifles Dice Boe, dice Cabrón, anda a la rolladora a Eric Pero ¿cómo tú vas a tirar con sniper, mamabiche? Y con granada Y con Dios y la business Y con las pantaletas Tu madre, cabrón Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Lo de las granadas Bueno, yo no estoy Pero lo de las granadas Si se tardan más de media hora Ahí adentro el banco Se pueden tirar Y lo del sniper Cuando estás en el fura Y te bajas Dale, ya, síganlo Dale, vamos a seguir Que sea lo que Dios quiera Escúchame Vamos a hacer el sniper Escúchame Escúchame Dame permiso para sacar el tank Que yo saco el tank Dame un break Dame un break ¿Ustedes quieren? Ok, usen el sniper Dame un segundo Vengo rápido Va para allá Oh, no, no, no Ay, PG Vamos para encima Dame un break Mira, escúchame Mira, escúchame Chegate lo que voy a sacar, cabrón ¿Cómo puedo ser un pejo? Tienes que ir el pez, mero Ya tengo un pejo, cabrón Un pejo de policía No me puede Escúchame, es aquí Es aquí Ah, este Tú lo mataste A este que está aquí No, a mí no me mataron Porque están diciendo Que tú volviste aquí, cabrón No, no, no No, no, no No, no Él me mató a mí Él me mató a mí Ah, y tú volviste, papi Pero tú no puedes volviste No, yo acabo de caer el nook Ah, ya, ya, ya Papi, ahora llora a él Dale, sigan, sigan Vamos a seguir lo que se joda Vete a Rolea Vete a Rolea Vete a Rolea ¿Qué te pasa? Vete a Rolea 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 Les tengo malas noticias Les tengo malas noticias a todos Padre ¿Qué pasó? Tengo malas noticias Hay un mamabicho aquí Con un Sniper Eh, dale, 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 dale Y eso yo lo sé, cabrón Yo lo sé de Dorita Que se metan Que se metan Ellos no son guapos Yo lo sé de Dorita, cabrón Papi, que estoy bien activo, ¿viste? ¡Cabrón, cabrón! Yo no puedo caminar Este... ¿Qué tiene, papi? ¿Qué tiene? No, no, no Si el del Sniper es el TikTok Estamos salvos Estamos jodidos Estamos jodidos Jodidos El helicóptero se le puede zumbar Sí, zúmbale, dale Bueno, papi, vamos pa' encima, cabrones Que sea lo que Dios quiera Vamos, seguimos volviendo aquí Zúmbalo, zúmbalo Si lo puedes zumbar, zúmbalo Dale, papi, yo estoy hablando del frente Estoy hablando del frente No, mamabicho No puedo entrar, no puedo entrar Sí, sí Ay, mamabicho Deja de estar pasando así, mamabicho Estás pasando así, te van a matar el tipo Allá al frente hay uno con escopeta En verdad, sí, en verdad Los admin de mi server son chilling Yo los trato bien porque ellos son a fuego Yo no tengo que faltarle el respeto, ¿me entiendes? Dime, dime Por atrás, cuidado, cuidado, cuidado Escucha, escucha Vuelve en la puerta, vuelve en la puerta Chico, pero papi, pero... Abrirla, para abrirla, para abrirla, viejo Mano, brother Se lo he dicho, no te pegues aquí, bro Me estás jodiendo la puerta ¿Quién? Este que está al lado mío Escapate y que se casen Es que no tenemos para escapar, no tenemos ni carro Y a mí me sale de otra Ella está bien, ya ahí, tranquilo Me entrego Me entrego Por favor Me entrego, chat Para el descanse Me entrego Otro policía Lupe, tú te vas a parir, mami Ven acá, déjame ver No, bájale, no, porque te dicen Viene gente y te metes para la puerta Yo directo y no me vamos Ya está, bájale tú Esa Topi Mameri, Diven Topi Mameri Me hablo así Si no te gusta No te gusta Te lo hago atrás, gente Cojones, bájale tú Cojones Ocha, sacamos algo para aquí Ya le voy a sacar un sniper ¿Qué vamos a sacar nosotros? Andale, acaban de dar a uno ¿Qué le pasó a este? En la parte de atrás En la parte de atrás veo un policía Ya, ahí se fue el que te estaba tapando Están pendientes, están pendientes ahora Mi carro, no hay carro Tiene que haber quien buscarme Treinta compartidas para las mil, gente Treinta para las mil, tenemos ochocientas reacciones Vamos a dar ese like para ahí todo el mundo Reaccionando y compartiendo Viene, viene Papi, si van en esa me avisa para yo sacar una minicón Porque están a fuego, de verdad A ver Hay, te perdí, Cojones Así cualquiera Así cualquiera, verá Gracias por las cincuenta, Hay Llegaste tarde, papi Estás perdido lo mejor No se jodió Papi, me están tirando a menos Si es así, papi, yo vengo Eh, gordo, le metieron a Sey, cabrón Le metieron a Sey, gordo Hay un policía para atrás, Cojones Hay un policía para atrás Es así, yo vengo, papi Dale, dale ¿Dónde estamos? Bueno Padre, mira para acá Pao ¿Ahora qué vamos? Me ve No, hombre No, no te veo Me sumaron, me sumaron por el sniper Me sumaron por el tío Te están velando a ti Porque tú te ves ahí Cuidado, ten cuidado Me mataron a ese Me mataron a ese Le dije que todo se asomara Que había el tibera Lo mataron, cabrón Cabrón, el sniper A ver A ver Este tigre está haciendo olivo Un clúster Vamos a mandar un predator pa' aquí, cabrón Porque quiero pasar pa' ahí Cabrón, está en el carro, policía Está en el carro Está pasando el perro puerto asqueroso por atrás ¿Un perro puerto más, cabrón? Sí, bueno Yo vi un perro O era un cabrón caminando pego al piso Ay, cabrón Uno se gille de verdad, cabrón ¿Cuántos perros trajeron? Quiero un solo, ¿no? ¿Sabes que saco una nuque? A ver si hay una nuque aquí, cabrón Vamos a ver Una nuclear Vamos a ver si hay una nuque al lado Por eso dijo él ¿Por qué le dieron? ¿Por qué le dieron? Bueno, vamos a sacar una nuque aquí El policía Por donde estabas tú ahorita allí No se van a meter, cabrón Están asustados, gordo Vamos a sacar alguna business Como tumbaron ayer De aquí No te dejes, gordo No te dejes Tengo una idea Baby, habla Aquí adentro no vamos a hacer nada Y si salimos todos corriendo por la parte de atrás, cabrón Si salimos para atrás Que sea lo que Dios quiera Pacho, no, cabrón Ellos están en los techos trepados Ellos están en los techos Ellos están en los techos Pabes con el knife Y todo Vamos a morirnos Si tú quieres que te abujiste Sal para afuera y Estrégate ahí Te van a matar Tengo miedo Tengo miedo Yule, dale van Yule, dale van Yule, el que hable mierda Dale van El que venga a decir que yo soy un mierda Aquí Yo soy un mierda, pero no me lo digas tú Yo lo sé No me lo tienen que decir El que diga algo lo banea y ya A mi sin cojo no me tiene, cabrón Ni que yo no fuera a dormir hoy por eso No se ven, no se ven No duermo hoy por eso Hostia Espejo, el pejo, el pejo, el pejo Tome otro poli, tu me otro poli Espejo está ahí Si el pejo se mete le voy a entrar a tiro Le metí el pejo, le metí, le metí ¿Qué pasó? El pejo, el pejo Le metí, le metí el pejo, le metí Gáete para las 50 high baby, está más activo Le di para el le tirar el pejo, ¿viste? Hombre, hombre, hombre Pa' que pueda tirarla ahí cómodo Hombre, pa' que pueda tirar cómodo Cabrón, pero cuantos Cabrón, esa gente tiene Tiene un chelter de pejo también Me cago en la madre Que los parió a todos, cabrón ¿Pero cuantos pejos? No me entiendes, cabrón ¿Qué pejo cabrón? Yo le vacío la cosa Papi, yo tengo un humo aquí Yo voy a tirar el par de humo Y voy a salir por entremedio del humo Cabrón, como ¿Me entiendes? Como en las películas baby boom Ya, ya va a notar una vez Que fácil Si, baby, tu sabes Que el pejo se mete de nuevo Pa' matarlo a ese cabrón Cabrón, una pregunta ¿Tú has disparado, papi? Si Ahora mismo El pejo le doy dos tiros Los primeros dos tiros que doy Mata un pejo Ninguno de ustedes ha matado un pejo Mámense un bicho, cabrón Bueno, yo Bueno, yo Tu mataste un pejo No seas cabrón No seas cabrón No seas cabrón No seas cabrón No seas cabrón, viejo Gracias para las 50, Lionel Dale foto al pejo Le metí un fulletazo, cabrón Si el cobre me tiene Ese es Seba Se odió Se odió ese cabrón Se odió Papi, dale Que se tiren Que se tiren Que se tiren Vigo, vela esa puerta Confío en ti Papi, yo llevo rato aquí ¿Tú te crees? Yo no he fallado ¿Qué hace para las 50, Lionel? Cuesta un pajafo, cabrón Gabriel, de todo lo que quieres matar al pejo Lo terminaste matando tú, papi Yo tú sabes Necesitamos el call out de afuera, cabrón Yo creo que que está afuera Papi, afuera la cosa está yo mala, baby Los neles están pillados Papi, si es que se asomen esa puerta Al frente ahí Al frente le van a meter un en el paso de una, cabrón Eso no va a haber ni No hay break No, por eso yo no Yo no me asomo para allá Que se metan Viejo, viejo, la puerta Viejo, pendiente Estoy en esa, estoy en esa Cabrón, este es el juego más largo del mundo Este es el juego más largo del mundo, cabrón Después de esta Me suben el salario aquí Viejo, ¿cuántos llevan? Como siete Papi Ya me saco el 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 pez Le vamos a meter El pejo, el pejo, el pejo Se metió el pejo No, se le mete, le mete, le mete a fuego Se le metió el pejo, cabrón No, si se mete para que le vuelva a entrar, tío ¿Tú lo habías matado? ¿Cuántos perros son? Es que cabrón, tienen una pjea a estos cabrones Número El pejo, el pejo es un pjeje El peje, número Tío, el pejo, el pejo, el pejo es un pjeje No se fue, cabrón Me ha ido a hacer Ya Chico, yo estoy para la historia Granada de Nike, viejo, cabrón La business Granada también Verras, si entra otro perro que venga pa' acá que le voy a dar salchichas Yo no puedo creer que faltan 10 compartidas, cabrón Y no las ha hecho nadie De verdad, mamense, es un saco de bichos, cabrones 10 cabronas compartidas y no las hace nadie Son unos miserables El perro se va, cabrón Pero que voy a saber yo que se va el pejo, cabrón Tengo que meterle un fuletazo Voy a dejar que me muerda, cabrón Cabrón, nosotros estamos ahora mismo viviendo una serie de Netflix Y ni nos damos cuenta La casa de papel, baby Escúchale, 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 escúchale Cabrón, si yo llego a salir de aquí con vida Cabrón, si yo llego a salir de aquí con vida Me dejaron loco Cabrón, ¿qué fue eso? No veo, no veo Métale, métale al espejo, métale al espejo A puerta, a la puerta, aquí me cerró la puerta Ejue de puta chingo Se murió el perro, se murió el perro Jodio chingo, cabrón Perro huele de bicho Cabrón, cuántos espejos son, me caben los tíos a puta Está tirando granada Aperta, apretaron los ataques, apretaron los ataques, apretaron los ataques, baby Se quieren meter, se quieren meter, se quieren meter Siguieron, siguieron, siguieron Hay dos, hay dos en la puerta del frente Hay dos en la puerta del frente Se ha metido, se ha metido uno Aguanta ahí, aguanta ahí Velen, velen en esa puerta, velen en esta puerta Velen en esta puerta Velen al frente, velenla al frente, que yo estoy velando atrás Ya se formó, ya se formó Ya se formó Ya se formó Ya se formó Se formó, pongo ese heavy No te metas al medio Uno en cada esquina Uno en cada esquina Uno en cada esquina La puerta principal Fadel, Fadel El FAD se cayó, el FAD se cayó. Atrás. Vienen, vienen ahí, vienen ahí con FRA-LIGHT. No te dejes, viejo. Vivo, vamos, papi, viejo, vamos, papi. Viene. Vamos. Acabo de la tarpejo, gordo. Si, vale la pena. Me la pucharon, pucharon. Ven ahí, ven ahí, ven ahí, ven ahí. Creo que hay uno adentro, ¿saben? Si, el FAD se cayó, creo que fue el... Se jodió, bruja. Hay uno adentro ya. Se jodió, bruja. Al lado de la bodega, al lado de la bodega. Ahí está, en esa entradita a la derecha. Hay un guardia en el techo, lo estoy viendo. Enfoque, chat, chat, me tengo que enfocar. ¿Escopeta o el sniper? La dos hacerme, eh. Que la enfrente del banco tiene sniper. Volvamos, 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 volvamos. No te voy a ir, bruja. 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 ¿Lo jodimos? Yo la vi, yo ese que la puesta, yo sé que la puesta. Hombre, no me tiras a por acá. Hostia. Venga, cabrón, que no me deja a mí. Váblame, esperate, esperate. Vienes ahí. Vienen ahí. Tonto cuel de arrezo, vi en Pancake, pero no me tengo nada con que zumbarle. V Festi. Vuelve, ve, 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 ve. La de 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 la... El de los sniper se abajó. Vamo arriba, vamos arriba, aguanten, 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 aguanten. No gasten muchas balas, no gasten muchas balas. No gasten muchas balas. K2, salte en medio, papi. Otro humo, otro humo, vela. ¡No veo, no veo! Vale, vale, yo veo, yo veo, yo veo, tranquilo, te cubro. A ver, guardia. Vale ahí, vale ahí, vale ahí. aquí para mira ayudar a viejo ya ya i No, es imposible Ya, he hecho cabrón Dios mío, madre, esto está cabrón Yo no quiero quejarme porque después soy un llorón, baby Yo no me quiero quejar porque después soy un llorón Yo no me quiero quejar porque después soy un llorón Ya te dije, no No me quiero quejar porque soy un llorón Ya, se acabó el rol, lo hablamos ahorita en Discord, tranquilo, ya se acabó el rol A mí me van a gestar, yo me jodí, papi, ya yo estoy jodido Tú vas a ser loco Pero esto si no, en verdad, eso yo digo que no se debe hacer Nada, vamos a seguir el rol No veo, cabrón No veo, no veo, bicho No, papi, me dieron más contigo, ¿qué es eso? Cabrón, más contigo me dieron, cabrón Cabrón, una puta granada esa, cabrón Tírenlo, tírenlo, por favor, tírenlo Tírenlo, 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 tírenlo Ya le La sea, cabrón Ay, 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 ay Ayúdame, 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 ayúdame. Hablo William, está cabrón, oíste William. ¿Qué le pasa a ese cabrón que se está en un ataque epiléptico? Un ataque, cabrón. Lupa, estoy trabajando, si tu madre no te sacó tienes que entrar. Ayúdame, 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 ayúdame. Ay, cabrón. Me voy, me fui, me fui. Se ve mellaco a los uniformes de ustedes. Hace un frío cabrón, para tener ese gujo y hue puta. Ya. Estás atorado con un bicho, jajajaja, dejen las baterías. Lupe, me apagás el internet de los grupos que te entró a puño. Salte. ¿Qué? Me voy a morir, cabrón, ayúdame. Cuidado, cuidado. ¿Qué le pasa a ese cabrón? ¿Quién está hablando así? No lo sé, cabrón, ese cabrón se ha calentado. Tú me vas a llevar al hospital. Yo me fui. Papi, ahí yo me fui ahí, tío. Cuidado. Ehhh. 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 Ya chopad yo, jo, jo, jo. Por favor, lléme al hospital, yo no me quiero morir, oficial. A ver, chopad yo, jo, jo, jo. Lléme al hospital, yo no me quiero morir. A tope, cabrón. Lléme al hospital, por favor. Por mí me van a avanzar preocupados. Lléme al hospital, no me quiero morir. Yo me fui, cabrón. Ya yo me fui, papi, ya yo me fui. Cuidado con él, ese compañero, que se te caja, compañero. ¿Qué le pasa a ese cabrón? Lupe se acaba de tirar un peo Pero tan y tan potente chat Ay Dios mio chaval Vamos a ver que me jalea la policia ahora Que tristeza Que no quito morirme Que no quito morirme Oye cobrillo diablos Se volaron compartiendo cabrón 1600 866 reacciones coño gracias gente Vete tú a popo Deja la vierte que se tiene un peo grave ¿Y qué? Pero no me van a llevar al hospital Me van a llevar al hospital Me van a llevar al hospital Pero no me van a llevar al hospital El hospital Clash de mierda y cabrón y eso que eres admin Como que mierda Edito Valentino mi amor Como que mierda mi amor Como que mierda mi amor admin no dueño yo soy el dueño, diferente, no hay cosa que hacer, entiendes, era epi lo más cabrón, vamos a chotearlo a ese cabrón, hueputa, yo quiero familia, son demasiado injustos papi, yo voy a hablar eso hoy, tú no te preocupes, por eso yo no me queje aquí, yo no me voy a quejar, yo lo joleo y después que se aguanten cuando yo coja las gangas y le ponga cositas jaras a las gangas, ahora mañana las gangas van a tener cositas jaras, si ellos dicen que pueden tener eso, porque eso yo no lo sabía, vamos a hablar eso, vamos a ver qué cabrón, iba quedando cabrón hasta que sacaron las granadas y las biznes, eso ya no me gustó, ahí se fueron lejos, lo estaba quedando bellaco, pero sacaron esa biznes y yo dije no papá, ya 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 está bueno, ya hasta ahí llegate, hasta ahí llegate, me entiendes, porque está malo baby, eso está malo, malo cabrón, malo, me jodí, malo cabrón, 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 malo cabrón pero me ha sentido pesado que descansen pa que lo tengan solo a vería me alo, me alo, perrito, me alo, perrito, ve acá ve acá perro, perro perrito ve acá ve acá perro, perro que lo bautice en el nombre de dios ve acá, me alo, perrito, ve acá ve acá, me alo, me alo, me alo me alo, me alo me alo, ahí fue eso tú le pones la cara, mira anda jajajajaja anda ay mas cabro un perro hijo de puta la mato cabro este hijo de puta la mato de cabro cabro la mato cabro la mato venga toma bicho no le meta a ella ahi esta hijo de puta esta hecho ya toma toma jajajajajaja cabro que este el perro cabro una puta cabro mira una puta hay la puta ay dios mio un gaton cabro me volteo bien duro mira el espejo mira el espejo me duele cabro este cabro perro como pipo dime lo criminal dime babi ya que me deje bien duro para la mia te amo mi amor espero por el ms ahora ayudo ayudo que puta risa ay cabro nos vamos de aqui chan nos vamos de aqui gracias Gabriel por las 50 no me gustan los perros ocho mamas tu bicho cabro se van igual a la gran puta y y y y y y y